Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Para este avance capítulo 32, recordemos que en el capítulo anterior se jugó el grande Sofía Muerte en el box negro, en donde Anamar, Mappy, Gaspar y Darlene lucharon a muerte para no ser eliminadas, se enfrentaron a muerte pero lamentablemente la eliminada fue Anamar. Para este avance capítulo 32 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, Alfabeta y Omega lucharán por este primer desafío del ciclo, ya que los desafiantes saben que la comida le da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. En este ciclo se empezarán a colocar el chaleco a los hombres y su misión como equipos es cuidarse las espaldas. ¿Quién ganará este primer desafío de sentencia y hambre? Para nadie es un secreto que Alfa hizo un ciclo muy bueno, casi el ciclo perfecto. Y como equipos se han organizado de una mejor manera, ¿será que Alfa gana este primer desafío de sentencia y hambre? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!